Mi nombre es Osvaldo, yo corro en la TMH LAI, y este es mi auto, el FIA 1500, modelo 66. Fue una oportunidad de haberlo comprado en un auto de calle y lo armamos para correr. En velocidad final debe andar cerca de 200 kilómetros. ¿200 kilómetros? Sí. ¿Y frena y dobla? Frena y dobla muy bien. Bueno, estoy acá para acompañar a mi marido, que como hobby corre en carreras de coupecitas, de la Yer. Es una coupe 38, Ford, y hace 4 o 5 años que yo lo acompaño. Es un hobby que tiene y que me gusta compartir. Bueno, ¿y vos sos de las mujeres a las que le dicen viejo más despacio o viejo acelerá? Según, como yo lo tengo que guiar, él me tiene que hacer caso, por lo menos está acá. Ana María, ¿manejás bien o manejás mal? No manejo mucho, pero estoy prudente. Este fue mi primer auto, un Fiat 1600, modelo 70. ¿Qué modelo es este? Este es 80. Ah, bien. Pero es el Vial, pero. Ah, ¿este es el Java? Este era picante, picante. El 125, sí. Yo corrí en varias categorías, incluso en la temporada de los líneas, corrí los 3 años con los líneas. Antes corrí en Turismo Carretera, Turismo Nacional, en TC2000, anduve en varios lados. Ah, bien. Pero ahora esto es como un juguete, ¿viste? Un juguete. ¿Pero vos querés tener? Dos, tres, dos, sí. 72 y el tipo va a la pista a andar, ¿a qué velocidad? Ahora, ¿cuánto lo ponés? Sí, 190. ¿Estás loco? Te saludo, te felicito. No, estás loco, no, estás lindo, estás lindo, no es loco. 72 y se va con su Fiat Java, modelo 80, a ponerlo a 198 kilómetros. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué se dedicaron a correr? ¿Por qué se dedicaron a correr? Porque nos gusta, nos encanta. El año pasado que estamos corriendo. ¿Son buenas para manejar? Y recién chocamos. ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Me cerraron entre dos y hice maniobra. Me voy, me voy, me voy. Aquí están las mujeres disfrutando este momento increíble. Es la categoría del turismo nacional histórico. Esto es un 404 con toda preparación en caja, motor, suspensión, compartiendo con muchos ex-pilotos que corren en la categoría. Corremos una fecha por mes. Estos autos tienen una velocidad final que, por ejemplo, cuando corremos en el circuito grande de cómo corre el turismo carretera, se llega a la Chicana Ascari entre 198 kilómetros y 200 kilómetros. Al no tener carga aerodinámica, que vos los ves originales, son muy divertidos para manejar porque vienen muy en el aire. Es, por ejemplo, como la bajada del Top Gun, que los autos bajan prácticamente de costado. Que eso se ve en base a que no tienen carga aerodinámica. Yo estoy acá para correr con la Pico de Fuego. Es un auto de calle, motor está preparado, ha cambiado los saclajes de suspensión. Se corre con gomas de calle, que eso hace que la categoría sea un poco más pareja y se puedan hacer carreras peleadas. Calculo que la velocidad máxima que vamos a llegar en el 8, estaremos llegando a 180 kilómetros por hora en la curva 1. Acá tenemos un vehículo de la categoría GT2, una Coupé Fuego, motor 2.000 centímetros cúbicos. El nivel de preparación es prácticamente libre, es decir, le pueden tocar tapa, leva, pistones. Fíjense qué forma curiosa tienen los escapes, ¿no? Eso es con el propósito de que cada uno de los recorridos de los escapes sean iguales para obtener similar rendimiento en cada uno de los cilindros. Como vemos, todavía motor de carburador. La caja también es de relaciones de preparación libre y diferencial autoblocante. Quiere decir que al momento de doblar, en el caso que se produzca patinamiento de una de las ruedas, el diferencial lo impide. Esto permite doblar mucho más rápido. Preno de disco, importante trabajo en las suspensiones. Trata de reducirse la altura con el propósito de incrementar la velocidad en curva. Un detalle particular para esta categoría, neumáticos convencionales, es decir, no son neumáticos de competición, son neumáticos que normalmente se utilizan en la calle. Y vamos un poco a las medidas de seguridad. Jaula antivuelco, butaca, vemos que tiene el volante de colocación y salida rápida. Y acá tenemos el matafuego y la batería, obviamente, al alcance del conductor. Vehículos que desarrollan altas velocidades, pero con condiciones de seguridad realmente importantes. Y acá tenemos el matafuego y la batería. Por salir a pista el emblemático 128, fue mi primer auto. Cuidalo, papá. ¿Cómo va eso? Bien, salí en la primera vuelta, me quedé sin presión de aceite. Es picante. Mirán lo que es. Impresionante. Una cosa maravillosa. Tremendo, sale adelante un 128. Ahí está, está listo. Y atrás, el 404 de Rolando Rivas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Están como locos, están como locos. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.